En todo el país tenemos falta de insumos, hospitales destruidos, hospitales no exigentes y tenemos un alto grado de los que se realizan ahora. Hace un mes el gobierno ha producido el ataque sobre los trabajadores presentando todos los tipos de servicios de derivación internacional y en el día de ayer militarizándolo con 200 policías que entraron y quisieron hacer trabajar a la gente de junta a la historia. En esta situación verdaderamente insostenible, la Fiscalía Internacional de Salud del país ha colocado la Fiscalía Internacional de Insumidad y con la esperanza de que el gobierno nacional es un tipo de conflicto que hemos tomado, recibió el viernes a nosotros y a toda la Comisión de la CTA y a Búz 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 una cura de intervención más fuertemente y se encuentra un día de día en el día de ayer militarizándolo con la Fiscalía Internacional de Salud. Bueno, este paro es posible que en la provincia de Buenos Aires la psicóloga es el derecho más numeroso que hay en la Fiscalía Internacional debido a que hay una indignación en la base profesional y también de los trabajadores corriente por lo que está sucediendo en Santiago de Estero. Obviamente lo que está sucediendo en Santiago nos toca a todos y nosotros no vamos a mirar por otro lado. Esto también tiene que servir de ejemplo para nacional, para todos aquellos que en gobernaciones o municipios crean que tienen sus propias leyes por encima de la Constitución Nacional. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires nosotros vamos a parar el día de ayer con estrés y lo hacemos porque existe un verdadero descontento en nuestras bases con lo que está pasando en Santiago de Estero. No queremos derrotar al gobierno. No queremos que se basen en la zona. No queremos una crisis. Nuestras ambiciones son totalmente genitales y en que se respetan los derechos de los trabajadores y creemos que a través de un diálogo critífero se puede encontrar una solución.